Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Hoy día iniciamos la sesión número 11 de la unidad didáctica reparación de equipos de cómputo. Mi nombre es Ronald Javier y conmigo vamos a desarrollar pues esta sesión como siempre. Antes que nada, tenemos que hacer una retroalimentación, como siempre también. Y quisiera que ustedes me digan si recuerdan que hemos visto la sesión anterior. Antes recuerdo, alguien de ustedes. Las bobinas. Las bobinas, profesor. Las bobinas. La octancia y su rectancia. La octancia también. Ya. El flujo magnético. Era cuando se hace circular un corriente eléctrico. Corriente eléctrica, ¿verdad? Muy bien. Edinson, Guía, Bianca, Ronaldo, también están. Dos, sí, dos, sí, son. Ello, Marlon, Cintia, muy bien. Karina, Johanna. Muy bien, chicos, hemos visto. ¿Alguien me podría decir en qué elemento, en qué componente utilizamos bobinas? Por ahí había mencionado yo en fuentes, por ejemplo, en fuentes de poder había un componente que estaba compuesto por dos bobinas. ¿Alguien recuerda qué elemento es, qué componente es? Fuente de alimentación. Sí, en la fuente hay un dispositivo compuesto generalmente por dos bobinas. En la fuente, bien, pero ¿qué elemento exacto es? Incluso les había mostrado una fuente, una fuente de alimentación, por ejemplo, esta. Aquí, ¿dónde? ¿Una ferrita? Sí, el núcleo es de ferrita, pero acá, ¿en qué componente de estos estaba compuesto por dos bobinas? Y esto permitía o ayudaba a que la corriente se transforme de dos veinte, ¿no? ¿Ayudaba en la transformación? El transformador. Claro, el transformador, ¿no? ¿Cuál será el transformador? A ver, me van a mostrar, me van a decir si es ese, ¿ya? ¿Será este? ¿Ven mi dedo? No. No. No, eso no. ¿Y este? El de aluminio, el de aluminio. ¿Este será el de aluminio? No. Este es un disipador de calor. ¿Será esto que es como un motorcito, la forma de un motorcito y pero tiene un rodillo acá? No. ¿Este? Siguiente, siguiente. ¿Este aquí? ¿Este? Tampoco. Tampoco. Más, 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 uno más. ¿Este? Sí, ese de ahí. Este es una bobina, sí. Sí, chicos. Pero les decía de que acá, en este transformador que está acá, también hay dos bobinas. Dos bobinas, dos partes. Está bobinado, o sea, está enrollado. Hay, hay alambre enrollado acá. Acá. Esto también es una, eh, tiene dos bobinas, ¿no? Es un transformador esto. Esto es un transformador. Pero está compuesto de dos bobinas también. Y de qué depende, de qué depende, sí, en las bobinas, de qué depende que éstas aumenten o disminuyan el voltaje o la diferencia potencial o ayuden a convertir. De qué depende, de qué depende, también lo explico, magnético, magnético, ya generan un campo magnético, pero. De la corriente. Su inductancia o reacta, su inductancia, su inductancia. De qué depende la inductancia. De la corriente alterna o. Ya también influye la corriente alterna, pero para que convierta a menor o a mayor corriente, para que eleve la corriente o disminuya la corriente, para que transforme. Ahí hay una dependencia en las bobinas, que precisamente es algo ahí, algo, tiene un alambre y al alambre que se le da, ¿no? Se les manda, se manda. ¿Cómo? Se les manda. Digamos, ahí se genera, ya sabemos, un campo magnético, pero en las bobinas, chicos, básicamente para que bajen la corriente o eleven la corriente, sí, depende del número de vueltas, del número de vueltas que se le dé al alambre. Y de ahí su nombre, pues, no, bovina, bobinado, también se le llama, ¿no? Al hecho de dar varias vueltas al alambre, ¿no? Mientras más vueltas de al alambre, la inductancia es mayor. Mientras menos vueltas de al alambre, la inductancia de la bobina será menor. ¿Sí? Bueno, eso solamente les quería hacer recordar. Yo ya sé que muchos están recordando casi todo. Pero lo que les acabo de mencionar también es muy importante y que siempre tienen que acordarse, chicos. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Sí, han estado bien. Han estado bien, entonces. No, no hay problema, chicos. Sí. A ver. Acá vamos a ver. Hoy día vamos a ver estos instrumentos, miren. Estos instrumentos que yo he tomado una fotito. Les he tomado una fotito. Tenemos acá. Profesor, es un multímetro, ¿verdad? Sí, y acá también tenemos a otro. Sí, justo iba a preguntar qué serán. Muy bien. Es un multímetro, perfecto. Son multímetros, ¿no? Ambos son multímetros. Sí. Y muchos dirán, ¿por qué nos presentan dos? Porque les quiero explicar de que a veces es bueno tener un buen multímetro por varias razones, y lo vamos a comprobar hoy, ¿ya? Antes que nada, tenemos que ver que es un multímetro, o también llamamos multitester, ¿sí? Como su nombre lo indica, multitester, para testear, ¿no? Y casi testear se ha convertido, es un americanismo, ¿no? Que viene de tester, que viene de algo así como comprobar, ¿no? Entonces, ¿este dispositivo qué hace? Va a medir, generalmente, electricidad, ¿no? O es un dispositivo para medidas eléctricas, podríamos decir. Entonces, con el cual nosotros podemos medir magnitudes, ¿sí? Como la tensión, la intensidad, la resistencia, ¿no? Incluso algunos tienen para medir la capacitancia, ¿sí? Puedo medir también en algunos la capacitancia. Pero estos dos multímetros que tenemos en pantalla son muy, muy básicos, ¿sí? Son básicos. Entonces, voy a enseñarles la sesión de hoy a utilizar estos instrumentos, ¿ya? Vamos a utilizar estos instrumentos. Y precisamente, a los de la foto, yo los tengo acá, miren. Aquí tengo uno, miren. Uno de los de la foto. Lo voy a dejar por aquí. Y acá tengo otro, ¿sí? Generalmente, yo uso varios. Acá tengo este, ¿sí? ¿Este cuál será? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda. Izquierda, profesor. ¿El que dice cero cero o el que dice dos dieciocho? Dice cero cero. El que dice cero cero, ¿no? Este es un multímetro de marca Prasec. Es regular. No podríamos decir que es bueno, es excelente. Es un multitester bastante regular. Más o menos tiene un costo, porque siempre me están preguntando de los costos. Me adelanto un poquito a eso. Tendrá un costo más o menos de cincuenta soles, cincuenta y cinco soles, por ahí. Yo ya lo tengo ya un buen tiempo. Entonces, no podría decirles un costo exacto, pero es un costo aprox, ¿no? Hasta sesenta podría estar eso. Profesor, uno me compré, profesor, pero reintestaba. ¿Así en Prasec? Así como usted mostró, así. Así tengo una. ¿Sí? No me lo he dado cuenta, voy a ver. Ya, si es el PR-75 es bueno. O sea, no es excelente, pero digamos entre los multímetros de gama regular, ¿no? O de gama baja es regular, ¿no? Es bastante bueno. Mide muy bien, digamos, ¿no? Yo diría que pongámosle bueno, ¿no? Entre los multímetros de gama baja es bueno, es bueno. Esto es un multímetro bueno. Multitester con el cual todos a veces iniciamos nosotros acá por la economía. Esto es un multitester más económico. que lo tuve que comprar, no lo tenía, la verdad no lo tenía. Miren, recién está acá su plastiquito, recién lo he sacado. Y es un multitester de gama bien baja. A mí me costó doce soles. Pero lo he comprobado y lo vamos a comprobar, no es tan bueno, digamos. No es, no es muy bueno, pero por lo menos me sirve para tener las nociones de medición. Y lo vamos a comprobar ahora, vamos a medir. Yo voy a estarles mostrando cuánto mide tal componente, etc. Ya vamos a medir componentes básicos. Porque esta sesión lo teníamos como que un poquito apartada. Nos habíamos salteado un poco esto de medir, de hacer las mediciones. Y hoy día vamos a empezar con mediciones, ¿ya? Entonces, ya en adelante siempre vamos a estar midiendo, ¿sí? Componentes y vamos a hablar un poquito de teoría. Y así vamos a avanzar, vamos a medir, vamos a practicar en soldar, desoldar. Y así, chicos, ¿ya? Bueno, desde hoy ya vamos a empezar a hacer un poquito de práctica porque lo importante, lo vital, lo habíamos visto hasta la sesión anterior, lo vital en cuanto a teoría, ¿no? En cuanto a teoría y ahora nos vamos a abocar un poquito más a practicar. Entonces, ya no, salvo algunas veces voy a estarles hablando de teoría, pero generalmente vamos a hacer práctica. Para eso necesitamos sus componentes. Por ahí me han estado preguntando, profesor, esos componentes, ¿en dónde los conseguimos, no? Y miren, mirando por ahí me encontré un juguetito y miren lo que es Akebe. Tiene un motorcito, tiene un speaker, tiene este switch, ¿sí? Estoy moviendo acá. Tiene por ahí un LED, miren, tiene un LED y voy a enseñarles a comprobar hoy día si el LED está bueno o no, ¿ve? Tiene un LED y tiene acá sus componentes también. Tiene condensadores SMD acá, por acá. Y miren, hasta un juguetito me sirve. Tiene, acá tiene, por ejemplo, un condensador, miren. Un condensador de lenteja, ¿no? Aquí están. Entonces, este, por ahí, mira, hasta de un juguete, esta es una tarjetita de un juguetito que por ahí me encontré y lo recogí. No, está por ahí y digo, esto me puede servir. Por lo menos este LED me puede servir. El condensador también, ¿no? Y por ahí hay condensadores SMD. He sacado también, tenía por ahí otro condensador. Ya lo he retirado. Tenía una resistencia. Tenía otro, otro LED. Varios LED tenía. Ya los he retirado. Les voy a mostrar qué LED tenía. A ver, por ahí. Miren, ven. ¿Ven este LED? ¿Sí? Y aquí retiré otro LED. El mismo. ¿Ven? Otro diodo LED. ¿No? O diodo de emisión de luz, que sería técnicamente, ¿no? A ver, entonces, este, tarjeta de qué? Para practicar me serviría cualquier tarjeta, ¿no? De un juguete, de una placa madre, de una fuente de poder. Pero en donde encontramos todos los componentes que hemos ahí, que hemos ido tratando, hablando hasta el día de hoy, es precisamente el, la placa o una fuente de poder, ¿no? Que esté en desuso, que no, que no, lógicamente no, no sirva, ¿no? Ok, entonces, vamos a empezar a utilizar. Primeramente, ¿no? Vamos a empezar a medir corriente alterna. La corriente alterna es una corriente eléctrica variable, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es una corriente eléctrica variable. En que las cargas eléctricas cambian el sentido del movimiento de manera periódica, ¿no? Así podríamos decir. Entonces, vamos a medir la corriente alterna. ¿Alguien recuerda dónde encontramos corriente alterna? ¿Lo encontraremos en la fuente de poder, en la salida de la fuente o lo encontramos? En la entrada de la fuente. En la entrada, incluso. En la entrada de la fuente, ¿no? Entonces, la corriente que está en nuestros tomacorrientes, en la pared, ¿será corriente alterna o corriente continua? Alterna. Alterna, ¿no? Entonces, esa corriente vamos a medir, chicos. Vamos a medir la corriente que está, digamos, en la pared. Ok, para esto, y para, digamos, voy a conectar este cable, este cable, que es un cable de poder, precisamente. Voy a conectar este cable de poder a un supresor de picos, ¿ya? Voy a conectar este cable de poder a un supresor de picos. A ver. Voy a conectar este cable de poder a un supresor de picos. Ya, vamos a ver. Lo voy a conectar, para eso voy a cambiar de camarita. Ya, voy a cambiar de camarita. Y me dicen si están viendo la otra cámara, ¿ya, chicos? Me comentan. Ah, bien. Ahí ven, chicos. Acá hay un supresor de picos. Y voy a conectar el cable, ¿ya? Miren, aquí tengo el cable. Lo están viendo, me comentan. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya lo conecté al supresor. Lógicamente es corriente de la pared. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer a continuación es buscar el terminal del cable que va a la fuente. En este caso es este, miren. Esto va a la fuente de poder. Y vamos a medir si hay corriente acá. Acá vamos a hacer dos cosas. Si es que hay corriente, lógicamente el cable está bien. Sí, y también estamos midiendo la corriente alterna. Para eso vamos a medir utilizando el mejor multitester que tenemos. Para esto, miren, en el multitester, me dicen si lo están viendo al revés o no, chicos. Porque yo casi no estoy viendo la... No se lo están viendo al revés. Ahí creo que ven mejor. Sí, ahí está bien, profesor. Ya. Mírenme. Acá hay terminales. Estos dos terminales. Siempre les va a venir así con estos dos terminales. Si van a medir corriente alterna, corriente continua, ustedes tienen que fijarse acá, miren. Más que todo para la corriente alterna. ¿Lograrán ver qué dice acá? Max y algo dicen. No se ve. Se ve un poco, Paco. No se ve, no se ve, profesor. Se ve oscuro. Se ve bien. No se ve bien. Pero ahí les leo yo. Dice Max 500 V. Donde dice Max 500 V, pero sí ven la línea que está entre este y este, ¿verdad? Entre estos dos terminales. O entre estos dos conectores. Sí, hay tipo una linita. Hay tipo una linita. Sí, una linita blanca por ahí. Entonces, miren. Acá dice Com. Yo les voy a ir leyendo. Acá dice Com de color un poco amarillo. Siempre donde dice Com y haya un símbolo de tierra, va el color negro. Acá. Siempre. Esto nunca se va a mover. Pero luego acá dice 500 voltios máximo. Max 500 V. 500 voltios máximo. Acá. Entonces, si quiero medir corriente alterna, nunca, nunca vas a poner acá. Porque acá mide amperaje, 10 amperios como máximo. Entonces, cuando quieres medir corriente alterna, tiene que ir donde diga 500 voltios. Y por lo general, no siempre, pero casi siempre, están juntos. O sea, el color negro junto al color rojo. ¿Ya? Esto es una regla, ¿ya? Color negro junto al color rojo. Entonces, miren. Lo primero es posicionar esto acá. Listo. En Com, acá dice Com, acá dice Com, digamos, este, tierra, ¿no? Tierra. Negro. Y en el otro lado, al ladito, el color rojo. Y aquí tendríamos las, los terminales, miren. Estos terminales, somos los que estamos conectados. ¿No podrán ver? Ahora, ¿no? Tengo que seleccionar, miren. Acá hay un sinnúmero de, de números. Pero tengo que ver, tengo que visualizar, ¿dónde voy a posicionar esta agujita, miren? Esta aguja que está marcada acá. ¿No? Que está en punta. Ahí, acá dice Off. Off, que está apagado. Tienen que tener mucho cuidado en dejar, por ejemplo, ahí. Si tú lo dejas ahí por un día, lo que va a pasar, o en cualquier otra posición que no sea Off, lo que va a suceder es, de que la batería, lleva una batería similar a esta, ¿ok? La batería se va a descargar y ya no vas a poder utilizar tu multímetro o tu multitester. Entonces, siempre hay que dejarlo en Off cuando no lo voy a utilizar. ¿Ya? En Off cuando no lo utilizo. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿en qué posición debo medir corriente alterna? En este caso, tengo que ver donde hay una V, ¿sí? Una V y un simbolito de gruña. ¿Voy a eso? Me voy acercando, miren. Ahí. Una V, una V chica y un simbolito de gruña. Pero en ese sector que es desde aquí, desde esta línea hasta, miren, desde esta línea hasta esta otra línea, me está indicando eso. V, desde esta línea hasta esta línea. ¿Cuántos voltios debe medir la corriente alterna que tenemos acá en el país, chicos? ¿220? 220. Acá dice 200, lo voy a señalar, y acá dice 500. Entonces, yo quiero medir y es más de 200, tengo que llevarlo al valor inmediato superior. ¿Y cuál es el valor inmediato superior? Es 500, porque no hay más. Acá también dice 500, pero acá dice voltaje continuo. Todo esto es para voltaje continuo. Entonces, este sector es para voltaje alterno, o sea, para corriente alterno. Entonces, chicos, voy a girar, miren, y lo dejo en 500. Ahí está en 500. y de repente mi otra cámara me ayude mejor. Vamos a ver, voy a cambiar de camarita. No sé si esto me va a ayudar mejor. Y les voy a mostrar acá, miren, dónde lo dejé. Ahí creo que lo pueden observar mejor, ¿no? Está en 500. ¿Lo ven o no, chicos? Sí, profesor. Ya. Les voy a enseñar primero con dos multitesters distintos y van a ver que varía ligeramente, ligeramente varía. Entonces, en 500. No puede estar acá, miren, voy a cambiarlo. Ahí, ¿en qué posición está? En 200. En 200. ¿Por qué no voy a medir en 200? Porque la corriente pasa de 220, creo. Claro, es más. Entonces, siempre es a la inmediata superior. ¿Qué pasa si tú encontraras 220 y vas a medir 220? De preferencia, primero tienes que probar, tienes que testear en el valor inmediato superior. O sea, en 500, ¿no? O en 700, dependiendo de algunos, ¿no? 750, yo tengo mi multitester. Claro, en 750, entonces sería. ¿No? Dependiendo. Entonces, acá, en nuestro multitester, en el primer multitester, ahora sí, observen las diapositivas, ¿no? lo vamos a posicionar, lo vamos a posicionar, miren, es esta línea, la hemos bajado de tal manera que quede acá. ¿Por qué, ¿por qué, chicos? Porque esta V con la gruña, la que estoy señalando, me indica, me indica esta V con la gruña, ¿no? Voltios de corriente alterna. Y esta V con una línea y tres lineecillas abajo, me indica que es para medir corriente continua. Entonces, hoy día vamos a ver estos dos sectores, corriente continua, corriente alterna. Además de eso, vamos a ver otra línea, que es esta, miren, que comienza acá. y la V con la M es, escucho. Una V con una M, me sale a mí. Una V con una M, la V con la M. La V con la M. Y acá, a ver, nos muestras, y acá nos muestras si es V con una M. No estén midiendo hasta que yo indique ya, chicos. Y voy a verificar por la cámara, a ver en qué sector están y todo lo demás. Si tienen cámara, me muestran a ver qué parte. Acá logras ver algún, algo similar a tu multitester. Coméntame, a ver, acá. No, no sé lo que, quería saber qué es, porque de verdad no sé. No, por eso, yo les voy a explicar todo, pero hoy día vamos a ver, vamos a medir, digamos, corriente alterna, corriente continua y diodos. ¿Ya? Vamos a medir corriente continua y diodos. Vamos por partes. Vamos a ir primero por corriente alterna. ¿Ya? En este caso, para la corriente alterna, les decía, mido desde esta línea, hasta esta línea, y me doy cuenta porque está una V y una gruña. por eso me dice voltaje alterno. ¿Sí? Recuerden que la corriente alterna se transmite así. ¿Sí? Por eso está la gruña, para simular la onda senoidal o sinusoidal, ¿no? Por eso está así. Ya, esto entonces, este sector en este multitester. Ahora muchos dirán, profesor, yo tengo otro multitester como este. Miren el otro. Miren el otro. En este caso, ¿dónde será? A ver, vamos a ver. Aquí es, miren, dice ACV, ACV, ACV. ¿Por qué? Voltaje de corriente alterna. ¿Sí? V voltaje, C corriente y A alterna. Voltaje de corriente alterna. ¿Sí? Tengo 200 y tengo 750. ¿Dónde lo voy a, ¿dónde voy a posicionar la flechita? En 700 250. ¿Por qué? Porque tiene que ser más que 220 voltios. Siempre al valor inmediato superior tiene que ir la flechita. ¿Ya? ¿Cómo voy a conectar el cable? Igualito que el anterior, miren, ¿dónde dice COM va el color negro? Y este es el símbolo de tierra, miren. Tierra. Y al centro, va el color rojo. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué me dice? A ver, voy a ver si puedo ampliar un poquito. A ver. ¿Qué me dice acá, chicos? En la parte roja. 750 VAC. Amperios. A ver, no, donde dice 750 van a leer, por favor, ¿ya? Claro, hay varios valores, pero lo que queremos ver es donde dice 750, ¿qué más? 750, ¿qué más dice? VAC. 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 750 voltios de corriente alterna, o sea, soporta hasta 750 voltios de corriente alterna. Si es más corriente alterna, mayor voltaje, lógicamente no puedes usar este instrumento. Tendrás que utilizar otro instrumento, para cuyo valor sea superior, ¿no? En este caso, en el otro multitester, en este, solamente me da hasta 500 voltios. Más de 500, tampoco puedo medir. Este otro, por más que es un multitester más sencillo, de una marca más económica, mide hasta 750 voltios de corriente alterna. Entonces, ¿hay algún, alguna pregunta sobre la conexión? Vamos a medir corriente alterna, en este momento. ¿Puede acceder a mi compañera de eso? Se le da a internet y se salió. No hay nadie en sala, que vuelva a acceder, que vuelva a acceder, o reinice su equipo, porque no hay nadie en sala. Alguien en la sala, o recién, pero no, no era quien menciona. ¿Ya? Que vuelva a acceder. Sí, yo veo acá, porque estoy viendo quienes quieren acceder, y normal. Ya, entonces, vamos viendo acá, ¿ya? Les preguntaba, ¿alguna pregunta sobre, sobre cómo conectar, estos terminales? ¿No hay? Entonces, si tienen el, si tienen el multitester a la mano, por favor. Profesor, ¿puede explicar otra imagen, la primera? Por favor. A ver, ¿cuál? Vamos viendo, ¿esta? Sí, profesor, porque yo tengo el modelo desde acá. Ya, si tienes este PR75, donde dice com, aquí miren, donde estoy señalando esto con el láser, va el terminal color negro. ¿Sí? Porque acá está el símbolo de tierra. Y lo voy a ampliar, ¿ya? Lo voy a ampliar, un poquito. Miren, ven, ahí está, dice com. Entonces, aquí, a este lado, no sé si están viendo la manito o el láser, iría, o sea, en la imagen, al lado derecho sería, dice com, donde dice com, el terminal negro. Y al lado, al centro, porque hay tres conectores, uno, dos, tres, al centro iría el de color rojo. ¿Ya? Y bien presionados. Miren, voy a sacar este, acá. Profesor. Si no, al centro, acá. Dígame, bien presionado. Ya, por ejemplo, mi papá, mi papi se, se ha confundido, y ha medido voltios, en la medida de omeaje, en la medida de ohmios. Este, eso ya no tiene arreglo, ¿verdad? Ya, ¿qué ha sucedido? Este, por ahí ha volado alguna resistencia, de repente. No, 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 o sea, mi papá, este, ha querido medir en voltios, pero la opción de multitas, se la estaba en ohmios. Claro. Y ha medido 220 voltios, y se me ha logrado la medida de omeaje, ya no da. Claro, ya lógicamente. ¿Tiene arreglo o eso? Ya no. Habría que cambiar la resistencia, porque generalmente, se, se quede en corto una resistencia, ¿no? Mejor dicho, explote una resistencia. Y habría que cambiar. Pero, sí, sí tiene arreglo, cambiando la resistencia. Compraría, se vería el valor, si es que se nota el valor, se cambia la resistencia. Sí. Ahí ya. Justamente, estamos aprendiendo acá primero, cómo medir, ¿ya? Por eso estamos aprendiendo, chicos, para que no les pase eso. Ha sido una confusión. Sí, pues sí, por eso hay que tener bastante cuidado, porque siempre nos equivocamos, ¿sí? Siempre nos equivocamos. Listo. Entonces, ya sabemos cómo conectar, ¿cierto? Y ahora, vamos a, irnos al voltaje. Primeramente, yo voy a seleccionar acá. ¿Acá estará bien o no? A ver, miren. ¿Está bien o no? Sí. Quiero medir el corriente alterno. Sí. Sí, profesor. A ver, voy a, voy a medir, voy a medir, a ver, acá, ¿estará bien ahí para medir 220 voltios? No, no. No, porque ahí dice 200. Ahí dice 200, entonces no está bien. Y voy a dejarlo, ¿ahí estará bien? Sí. Sí. Ya, ahí dice a mí. Ahora vamos con el otro multitester. A ver, en el otro multitester. ¿Está bien aquí? Miren que la flechita está hacia acá. La flechita está cerca. No, no, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque está que mire corriente de continua. Porque este, todo este sector, es para voltaje de corriente directa. Entonces, no es este. ¿Cuál es para voltaje de corriente? ¿Qué sector es para voltaje de corriente alterna? Este. Sietecientos cincuenta. Este. Sietecientos cincuenta. Claro. Entonces, tiene que ir ahí. Con mucho cuidado, ¿ya? Porque si no, el multitester se estropea. Ya, como le pasó a su compañera. Ahí tiene que ir. En setecientos cincuenta. Una vez que ya puse setecientos cincuenta, en este caso, en este multitester, tengo que encender este botón. Miren, acá hay un switch. Donde está mi dedo. Miren. Y ahí ya encendió. Y está en siete cincuenta. Es común que ustedes, cualquier ser humano, nos confundamos y hagamos esto cuando aprendemos. ¿Ahí estará bien? No, profesor. Porque la flecha está indicando hacia acá, miren. Está indicando hacia ohmios. ¿Sí? Para medir, lógicamente, resistencias, ¿no? Y nosotros no vamos a medir resistencias ahorita. miren. Siempre es común que se toquen. Entonces, tienes que ver la flecha. Allí. Igualito con el otro. Es común. El otro como que me señala mejor. Esto como que me señala mejor, porque un lado es puntiagudo y el otro lado es como una base. Casi no me puedo equivocar. Pero podría ser que lo dejes así, Ahí no está indicando 500 voltios. Ahí está indicando cuántos ohmios. 20. 20. 20. 20. 20. 20 kilohomios. 20 kilohomios. 20 kilohomios. Entonces, no confundirse, ¿sí? ¿Estamos, chicos? La media corriente alterna en este hacia el lado de 500 de voltaje alterno. Ahí. Y en este otro, ya lo he encendido en 750. Ahora, en esos voltajes, voy a medir, porque el cable que dejé ya está conectado, ¿cierto? Entonces, voy a cambiar de camarita. Y van a ver. Miren. Aquí está el cable. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar. Voy a dejar por acá. Siempre tengan un lugar un poco más despejado. Y aquí tengo el cable, miren. Y voy a posicionar un terminal en cualquiera de los dos, porque al ser corriente alterna, en cualquiera de los dos. contactos, ¿sí? Aquí lo estoy conectando ahí. Y el otro terminal. Miren. El otro terminal también acá. Así ven. Ahí estoy midiendo corriente alterna. ¿Y cuánto mide? Bueno, no sé si no me salió bueno este multitester. También me costó, pues, bien, bien económico. Solo quería para que prueben. Mirenme. ¿Cuánto está midiendo? ¿Logran ver? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Dos minutos. Supuestamente la corriente está fluctuando entre dos diecisiete, dos quince, dos dieciséis, dos veintinueve y dos cuarenta, dos treinta y uno y dos cuarenta y dos, ¿no? O cuarenta y uno. Cuarenta y uno, cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Pero en realidad no está fluctuando tanto. Básicamente es por el multitester. ¿Sí? Me debe haber salido mal o me ha llegado mal de fábrica. Entonces, ir y cambiar. Creo que más me cuesta el taxi de ir y volver. Y como solamente es para cuestiones didácticas. Y menos mal que, que también por una parte me salió así. Pero puedo, puedo verificar de que, hay una fluctuación de corriente. Si está fluctuando la corriente. Pero, digamos, en realidad no es así. Vamos a medir con el otro, ¿ya? Pero me da también el rango, ¿no? Que es doscientos más o menos. Vamos con el otro. Voy a retirar. Y, digamos, otro error que a veces cometemos. Voy a retirar, ¿ya? Miren. Otro error que cometemos es esto, miren chicos. Y no lo hagan, ¿no? Si está ahí, muchos tratan de apagar primero el multitester y luego, y luego, este, digamos, retiran. No. Primero se retira cuando es corriente de 220, alterna, cualquier corriente alterna, se retira esto, se retira el otro, y recién se mueve la aguja acá, si es que vas a apagar con el movimiento, ¿no? En este caso no se apaga con movimiento, se apaga con el switch. Entonces, moveré este switch y ya dejó de funcionar. Siempre es así. Primero retiro lo que es, el conector que estoy midiendo, las pinzas, los terminales, y luego, de retirar, ya puedo manipular el multitester. No se manipula cuando está conectado a corriente alterna, porque también en eso de girar, ¿sí? En eso de girar, ¿no? Te pasas a otro valor y como hay corriente de 220, se quema el multitester. Se quema, ¿no? Un término, se queda en corto algunos componentes y se queda inservible. Aunque se puede reparar, ahora hay que ver que se dañó y se reemplaza, ¿no? Ya. Ahora sí, bueno, he estado moviendo al azar, pero lo he dejado en 500 voltios, igualito, acá dice 500. Vamos a medir. Como está en 500, lo dejo allí, igual, conecto un terminal, con bastante cuidado, miren, ahí está, conecto el terminal con bastante cuidado, y conecto el otro terminal acá. ¿En qué posición? En cualquier posición, porque es corriente alterna. Y vamos a ver el valor. El valor ya cambió. No sé si se logra ver. ¿Qué valor está? 220. 220, ¿no? 220. ¿Y por qué no mide más ni menos, no? En mi caso, yo tengo un pozo a tierra, entonces, generalmente va a ir entre 219, 220, 218. por ahí. Es una corriente bastante estable. Entonces, el otro no me está midiendo tan bien, ¿cierto? Ahí nomás nos damos cuenta. Por eso vamos a usar más este, ya, pero casi siempre vamos a ir comprobando también con el otro, con el otro multitesto. Entonces, este praset, no es que le haga cherry, sino que mide mejor. Entre los, los más o menos económicos, es el mejorcito, ¿no? Es el mejorcito. 220, ya vimos cómo medir corriente alterna. Ahora miren, este conector, no muevo el multitester, ninguna perilla, muevo, hasta no quitar estos, estos terminales. Quito esto, y retiro el otro terminal. Y recién puedo mover, puedo apagar, ¿no? En este caso lo voy a dejar en off. ¿Sí? Miren. Ahí lo voy a dejar en off. Y ahí se apagó. Ya está en off. Ahora, chicos, ustedes, van a medir, a ver la corriente en sus casas y me van a decir de cuántos voltios, cuántos voltios tienen en la corriente, cuántos voltios tienen en la corriente en casa, ¿ya? A ver chicos, ¿quién tiene multitester? Coméntenme. Yo abrazado. Ahora, yo lo hice en el cable, pero ustedes lo pueden hacer directo a la pared, no hay problema. ¿Qué terminal, en qué lugar? En ninguno, porque es corriente alterna. El ser corriente alterna, no importa el, dónde posiciones el terminal. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Esto es el enchufe? Sí, pues, no hay problema, siempre y cuando selecciones como he indicado. Por eso me he demorado bastante para indicar dónde deben ir los cables, y dónde deben ir la aguja del multitester o la flechita. Miren la flechita, debe estar apuntando a 750 voltios de corriente alterna. Se lee al revés, voltaje de corriente alterna. Y si tienen este modelito, debe ir apuntando, no acá, no en la figura, sino, debe ir apuntando a 500 voltios de corriente alterna. A 500 voltios. No es de 500, porque esto es de corriente directa. Si no, es de 500 de acá. Porque este sector, chicos, les repito, termina, comienza acá, perdón, comienza acá y termina acá. 200 y 500, nada más puedo medir. Por ejemplo, si me voy a Ecuador, y la sección es 110, entonces mediré en 200, pues, ¿no? No voy a medir en 400, mediré en 200. A ver, midan y me dicen, por favor, cuánto mediré, o cuánto mido. Con mucho cuidado. A ver, chicos, cuando, cuando están midiendo, lo que tengo que tener bastante cuidado, es en posicionar bien las pinzas, o los terminales. ¿Cuáles son los terminales? Estos, miren. Estos tienes que presionar bien. Si estás temblando, el voltaje va a variar. Va a variar. Si lo posicionas bien, se va a estabilizar. Salvo que sean como uno de los multitester que, que yo tengo, que empieza a variar, no a oscilar. O salvo que también, en el lugar, esté oscilando bastante la corriente alterna. Esté variando. Esté variando el voltaje. Pero a ver, coméntenme, ¿cuánto, cuánto mide? A ver, coméntenme. ¿Cuánto midieron? 226, ya, profe. Sin dudarlo, sin dudarlo. Ya, 226, ya, es, es bastante alta. 223, 226. 223, 226, claro. Si, si posiciono bien, no va a oscilar, tanto, ¿no? En el otro multitester que yo medí, en el primero, en el más económico, en el de 12 soles, como que fluctúa, varía, pero, es porque ya vino así de fábrica. Tampoco son tan malos que varíen tanto, pero como hemos visto en el vídeo, varían. Yo no confío mucho en esos multitester, pero en un placer, entre los económicos, es en el que más confío. Ya, muy bien. ¿Alguien más ha medido? Aparte de sus dos compañeros, que ya indicaron. Sí, pero a mí me salió 220. ¿220 exactos? Sí. También me salió 220. Y les vuelvo a repetir, chicos, cuando van a medir corriente alterna, porque a veces se van a olvidar dónde posicionar, inclusive los cables a veces pueden quemarse estos cables, pueden ocasionar un daño terrible. Entonces, hasta un incendio puedes provocar. Lo que tienes que hacer es, este manguito de acá, que es plástico, es para que sujetes. ¿Sí? Ahí miren, generalmente con tu dedo índice y con tu dedo medio, más el pulgar. Así se sujetan. No se empuñan tampoco, porque a veces esto puede quemarse cuando posicionas, por decir, en algún otro valor, que no sea 220 volts. Más que todo, para el voltaje de corriente alterna. Entonces, lo que debes hacer es, coger así, dedo índice, dedo medio con dedo pulgar. Así. Dedo índice, medio y pulgar. Y conectar, pues no a donde quieres medir. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora entonces, chicos? A medir qué? ¿Corriente? Alterna. Corriente alterna. Hasta el momento, podemos medir a medir corriente alterna. Estamos aprendiendo, hemos aprendido ya a medir corriente alterna. Dónde posicionar, cómo hacer la operación y cómo sujetar las pinces, cómo sujetar las pinces. Nunca hagas esto. Muchos dicen, no, mucho se mueve el cable, voy a hacer esto. No. Por ahí, te confundes el valor, se queme el cable y causas un accidente, te quemas el brazo. No suele ocurrir, estoy exagerando, pero mejor es prevenir que lamentar. ¿Ya? Mejor es prevenir que lamentar. ¿Ya? Entonces, tengan bastante cuidado cuando midan corriente alterna. Es por eso, la primera corriente que les enseño a medir y precisamente es alterna, una de las más peligrosas, porque hay que estar con bastante concentración. ¿Ya? Entonces, cuando se va la luz o la luz está que fluctúa, puedes utilizar tu multitester y medir tu corriente alterna. Ya sabes, medir corriente alterna. Ahora vamos a medir corriente continua. ¿Ya chicos? Vamos a medir entonces corriente continua. Para eso vamos a volver a cambiar la camarita. ¿Ok? Para medir corriente continua. ¿Ya? A ver. Y corriente continua, jóvenes, comentenme. ¿Dónde encontramos corriente continua? ¿En la computadora? ¿En la fuente? Bueno, en la fuente de poder. Fuente, muy bien. ¿Dónde más? Miren, acá tenemos, por ejemplo, una batería y les comento porque justo en la batería esta pila que vemos aquí. Una pila. Miren, ahí ven una pilita, ¿no? Está encasillada en esta placa, miren, ahí está una pila. Les voy a señalar, ya, se ve un poco oscuro, ojalá que me llegue la otra cámara que he pedido. Me llega, creo que 25 días me dijeron. Miren, esta es una pilita. Esta pila la voy a retirar. A ver. Miren, ahí está. Y esta pila la vamos a medir. ¿Ya? Entonces, vamos a medir esa pila precisamente. Ahora, ¿cómo medimos la pila? ¿Sí? Vamos a ver cómo medimos la pila. Primeramente, tenemos que situar, ¿no? Tenemos que situar el, el, en esta agujita, miren la diapositiva, por favor, esta agujita, tenemos que situarla en corriente directa. ¿Y dónde está la corriente directa? Todo este sector, miren, desde acá, desde esta línea, hasta esta otra línea. acá me vi, me mide 500 voltios de corriente directa o corriente continua, también se llama. Acá me mide 200 voltios, acá me mide 20 voltios, acá me mide 2000 milivoltios, y acá 200 milivoltios. ¿En dónde debe posicionar? A ver, ¿quién me dice? Ya sé que es en este sector, pero, ¿en qué valor? No se ve nada, profesor, se ve blanco. No, no, miren a la diapositiva. Sí, no se ve. No, miren a la diapositiva. En la diapositiva, ¿están viendo la diapositiva? Sí. Ya. Les voy a explicar nuevamente. Desde este sector, donde está el láser, hasta este sector de acá, hasta esta línea, todo esto que estoy repasando con el láser, es parte de corriente directa o también llamada corriente continua. ¿Qué es corriente directa? Porque no fluctúa, no varía, ¿no? También se llama CD o DC o CC. CC por corriente continua, DC por corriente directa. ¿No? ¿Qué es la corriente directa? Pues es aquella corriente cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido. ¿No? O sea, en un circuito eléctrico cerrado. una, por ejemplo, ¿no? Ahorita sí, si observan la cámara, miren, esta es la batería que he sacado. ¿Y de cuántos voltios es? De... A ver, voy a cambiar de cámara, ¿ya? Para que vean mejor. ¿Ven? ¿Qué modelo es primeramente? ¿Es una serie 20? 22. R2032. ¿De cuántos voltios? 3 voltios. 3 voltios. ¿3 voltios? ¿En qué posición debo poner? Miren a la diapositiva, ahora chicos. Desde acá hasta aquí. ¿En qué posición de estos debo poner? ¿En el 20? En el 20, profesor. en el 20, ¿no? ¿Por qué? Porque 200 es demasiado. 2000 milivoltios, ¿no? Es apenas 2 voltios. Entonces, tengo que posicionar en el 20. En el 20. A ver, voy a posicionar ahora sí en el 20. Ahora sí. Yo tengo 200 nada más. Pero recuerda, voltaje de corriente directa. Acá, miren acá. Vean acá. Multiteste. En el gráfico, en la diapositiva, por favor. ¿Ya? Miren en la diapositiva. ¿Dónde está corriente directa? Corriente directa, aquí está, miren, voltaje de corriente directa. Y hay mil. Hay 200 voltios. Hay 20 voltios. Hay 2000 milivoltios y 200 milivoltios. ¿Dónde posicionaré? Voy a posicionar en 20 voltios. En 20 también. Vamos a medir con ambos, ¿ya? A ver, primero con el praxe, que es el que más me gusta usar. Y voy a mostrarles en la cámara que ya he movido esta agujita hacia acá. Hacia acá, miren. Miren la diapositiva. Ahora les voy a mostrar en la cámara, miren. Ya he posicionado en 20, ¿cierto? Miren la aguja. 20. Ya. 20. 20. Entonces, no hay problema. Ahí voy a medir. Y voy a dejar listo el otro. Aquí tengo el otro multitester. ¿Observan? Y... Sí, sí. Está en 750, ¿cierto? Pero este sector, les decía, a ver, voy a indicar acá. Este sector, todo este sector es para voltaje de corriente directa. Desde acá hasta acá. ¿Dónde voy a posicionar? También en el 20. Ahí, miren. ¿Y por qué no se activa? ¿Sí? ¿Por qué no se activa? Porque no he movido este switch. Este switch tengo que mover y ya se activó. Y tiene una luz acá, miren. Si presiono esto, presiono este botón. A ver, no sé si lo están viendo. Ahí. Si presiono este botón, se prende una luz. Miren. Luces LED. ¿Cierto? Y se apaga, lógicamente. Miren, presiono, se prende por unos segundos y se apaga. Entonces, ya están los dos en 20 voltios de corriente directa. 20 voltios de corriente directa. Vamos a medir. ¿Cómo medimos? A ver, miren la diapositiva. Las pilas, esto era para alterna, ¿cierto? Era para alterna. Y esto es para corriente directa. miren la primera imagen. Mira la pila. La pila. El color rojo en la parte del positivo de la pila y el color negro en la parte del negativo de la pila. ¿Y cómo sé cuál es positivo y cuál es negativo? Van a observar esta pila, miren. Acá ven un más o no. Coméntenme. Debajo de CR2032 ven un más. Sí, profesor. Ya, esa cara es positivo. Es la cara positiva. Y al otro lado voy a voltearla a otra cara como si fuera una moneda. No hay nada, ¿cierto? Sí. Donde no hay nada es negativo. Sí. ¿Dónde voy a posicionar el color rojo? Parte de arriba en la parte positiva. ¿En el más o el menos? Más. En el más, en la parte positiva. A ver, voy a tratar de activar la otra camarita, ojalá se vea bien para mostrarles el resultado. Y de razón pues que se está no es una buena medición. No es, no tiene buen voltaje. Miren. ¿Cuánto está midiendo? Miren acá, ya posicioné. Miren, ahí está. ¿Y cuánto mide? A ver ahí. 0.85, ¿cierto? Sí. Un voltio. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Esta pila de cuánto es? De 20. No. De 3 voltios. 3 voltios. 3 voltios, será. ¿Mide 0 punto? ¿Cuánto? 84. 85. A ver, voy a ver. 65. Sí, 0.85, miren. O sea, ni un voltio. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta pila? ¿Hay que reemplazar? Hay que reemplazarla, pues chicos. ¿Por cuál la reemplazamos? A ver. Voy a progresar para reemplazar. Miren. Hagan buen uso de su micrófono, chicos. Observen, chicos. Miren. Acá tenemos una tirita de pilas, serie 2032. Voy a quitar una. ¿Sí? Ya tengo una. Y vamos a reemplazarla por esta. Por esta pila. Pero antes voy a medir si está bien, es correcto o no. A ver, ya la tengo acá, miren. De otra marca. Y vamos a ver si es correcto o no. Igualito, Negativo. el color negro. Y miren cuánto mide. 3.28. 3.28. 3.28. Porque es nueva. ¿Sí? Entonces, esta sí está buena. Voy a reemplazar por una batería buena. Por eso los instrumentos de medición, jóvenes. ¿Sí? Para eso precisamente. Para ver si un dispositivo funciona bien o no está funcionando bien. Si tiene carga, no está teniendo la carga de vida. Entonces, voy a medir con el otro multitester. Es lo mismo. Ya saben dónde van a posicionar. ¿No? Voy a posicionar a la batería, la pila. y ahí me mide, miren. ¿Cuánto está midiendo? Con el otro. 3.26. ¿Y en el anterior cuánto medía? 3.28. 28, creo, ¿no? ¿En cuál más confío? ¿En el anterior? Están por ahí, ¿no? En voltaje, están por ahí. Están por ahí, miren. Muy similar. En alterna, sí está fluctuando, ¿no? Entonces, ya sabemos, voy a reemplazarlo, voy a posicionar la pila nueva y ahora miren, ya está con la pila. A ver dónde está. Está enfocando bien. Ahí está. Ya lo posiciono. ¿Qué quiere decir? Que ahora la, los parámetros de configuración de la BIOS, no son la fecha y la hora, sino todos los parámetros se van a guardar, van a permanecer. van a guardar, van a permanecer ahí. Es un micro. Preguntas hasta acá, jóvenes. Preguntas hasta acá, chicos. Coméntenme. Entonces, ahora ya sé medir corriente continua y sé medir corriente alterna, ¿cierto? Recuerden que la corriente directa solamente fluye en el mismo sentido, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde, a dónde se mueven los electrones? Se mueven del polo negativo hacia el polo positivo. ¿Dónde ocurre este fenómeno? En las baterías. Por ejemplo, acá hemos medido una batería. ¿Dónde más ocurre? Los dínamos o los dinamos o dínamos o en cualquier fuente de generadora de este tipo de corriente sucede lo mismo. Se genera corriente corriente directa. Ahora, ¿qué más le quería decir? ¿Qué es corriente aparte? ¿Qué es corriente, chicos? ¿Quién me dice qué es corriente? Estamos midiendo corriente, ¿cierto? ¿Qué es corriente? Les recuerdo que corriente es el flujo de electrones por un material conductor. pero me dice voltaje de corriente me dice o sea, si estamos hablando ya de voltaje, el voltaje lo que estamos midiendo es voltaje. El voltaje es la fuerza con que se impulsan a los electrones. La corriente es el flujo de electrones. ¿Cuántos colombios están circulando? Por eso, en este caso estamos midiendo corriente alterna, corriente continuo. Pero estamos midiendo voltaje específicamente. Voltaje, entonces, ¿con qué fuerza están empujando esos electrones? La fuerza que se empujan con el cual se empujan esos electrones. ¿Cuánto de fuerza de empuje de electrones tenía esta pilita? Bien baja, ¿no? Esta es la que nos quedamos. Y la otra tenía un flujo, ¿no? También igual un flujo, pero la fuerza era mayor, 220 voltios, ¿no? Y las corrientes eran o son distintas. Una era alterna y la otra es corriente continua. Aquí más o menos voy a explicar un poquito más sobre corriente alterna, corriente continua, miren. La corriente continua o corriente directa fluye en una sola dirección, como en la batería, solamente hacia acá. y se representa en el plano, se representa así, miren, voltaje, tiempo, ¿no? Y el tiempo se da en segundos. Entonces decimos que la corriente solamente fluye así. Por eso se dice directa, en una sola dirección. en este caso estamos representando lo que fluye en el eje en el eje digamos X, ¿no? En el eje X hacia el positivo del eje X. En la corriente alterna, miren acá, en el siguiente gráfico, fluye tanto para el eje X positivo y para el eje X negativo, en ambas direcciones. Pero en la representación del plano cartesiano decimos que fluye así, ¿ven? Es una señal senoidal o sinusoidal. Miren, así fluye. Pero ¿qué sucede? Que esto es el positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en el Y positivo y esta otra parte, miren, esta otra parte se representa como si fuese el negativo. Entonces fluye, miren, acaba en una dirección que es en el positivo y acaba en otra dirección que es en el negativo. Entonces constantemente va cambiando. Por eso este tipo de corrientes, la corriente alterna, no tiene polaridad, por decirlo de algún modo. Por decirlo de algún modo, no hay polaridad en este tipo de corrientes. ¿Qué quiere decir? Que por eso acá no nos preocupamos, para nada nos preocupamos cómo posicionar las pinzas, cuál positivo, cuál es negativo. En cambio, en la corriente directa, en la batería, sí, tuvimos que buscar qué lado era positivo y lógicamente qué lado es por ende el negativo. Acá repito, esta parte de arriba corresponde o se representa, es una representación solamente de la parte positiva de la corriente y esta parte de abajo es una representación de la parte negativa de la corriente. Entonces, positivo, negativo, positivo y abajo quedaría un negativo. Repito, positivo, negativo, positivo, negativo y va subiendo a un positivo y luego va a ser un negativo. Entonces, la corriente va así, por eso va alternando entre positivo y negativo y por eso es que se dice corriente alterna, porque alterna. En cambio, acá no. Si es un polo positivo, pues transmite simplemente ahí. Si será el polo negativo, simplemente va en una dirección nada más. Pero hay que recordar que en la corriente directa, las cargas ¿a dónde se mueven? ¿Desde dónde hacia dónde? Del polo negativo se mueven hacia el polo positivo. Eso es la corriente directa. La corriente directa se mueve del polo negativo del polo negativo hacia el polo ¿hacia qué polo les dije chicos? Positivo positivo ¿no? Entonces del polo negativo hacia el polo positivo ¿no? Y esa fuente que es esta fuente por ejemplo en este caso esta batería se dice que es una fuente electromotriz ¿no? O FEM también se le llama FEM FEM fuente electromotriz así se llama no tiene nada que ver con automóviles aunque los automóviles también tienen una batería de corriente directa ¿cierto? con polaridad positivo y negativo las motos también las motos lineales o las motos taxis que abundan acá también tienen una batería de corriente directa ahí mides corriente directa o corriente continua también ¿sí? Preguntas hasta acá chicos Coméntenme Coméntenme chicos Ok ¿un profesor dijo corriente directa se va hacia el positivo en la corriente directa desde el polo negativo electrones viajan hacia el polo positivo eso es directa y la corriente alterna va alternando positivo y negativo y se representa como estamos viendo acá en el plano cartesiano corriente cuando veas así una línea esa es la representación de una corriente directa cuando veas esta fluctuación sino suidad es la corriente alterna baja y sube y acá está representado como si fuera el positivo y acá está representado esta partecita como si fuera el negativo entonces todo esto se da pues gracias a a un personaje siempre en este caso Nikola Tesla es con con K no sé por qué lo he puesto acá con C Nikola es con K voy a corregirlo Nikola así es muy bien ya está acá también listo ahora sí Nikola Tesla entonces por ahí les he dejado un videito de quién es Nikola Tesla para que lo vean y me resuelvan una tareita básica ¿no? básica ya chicos a ver ¿hasta qué hora tenemos jóvenes? 10 y 42 no ¿hasta qué hora la sesión? 4 para la sesión 4 para la sesión 10 y 45 10 y 45 10 y 45 y justito hemos terminado miren hemos terminado con las justas pero aprovechando esos 3 minutos voy a enseñarles a medir una una batería de esta a ver no sé mi cámara ya está de esta igualito miren como tienen 9 voltios ¿cómo sé que tienen 9 voltios? tengo que ver pues en el este ¿hay cuánto dice? batería de 9 9 voltios 9 voltios batería 9V dice bien opaco pero ahí está batería 9V 9 voltios entonces miren y tengo que ver su polaridad acá miren veo positivo y al otro lado y miren cómo es el conector y veo al otro lado ¿qué dice? negativo negativo y miren cómo es el conector entonces voy a posicionar igualito no varío porque es 9 voltios siguen 20 voltios y posiciono el color rojo en el positivo y el color negro en el negativo ¿no? para eso voy a cambiar mi camarita ¿sí? cambiaré mi camarita y voy a traer mi cámara por acá miren ahí está bien positivo en el que me dijo que era positivo y me falta el negativo negativo en el negativo miren así se mide como están viendo acá y este es el valor ¿cuánto mide? 9.33 9.33 ¿y de cuántos voltios es? 9.33 es de 9 voltios ¿no? un poquito más de lo de lo habitual ahora vamos a medir con el otro multitester también lo dejo en 20 positivo en el positivo negativo en el negativo porque al ser corriente directa tiene polaridad miren ¿y vemos cuánto mide? 9.38 9.38 9.38 la próxima sesión vamos a medir diodos ¿ya? hoy día hemos medido corriente directa y corriente continua la próxima aprendemos a medir diodos y si nos si tenemos un capacímetro creo que la próxima semana nos van a prestar un capacímetro vamos a medir también condensadores ¿ya? y resistencias también resistencias todo lo importante y la próxima sesión vamos a medir también continuidad continuidad ¿ya? vamos a medir continuidad eso lo vamos a ir viendo poco a poco hoy día me interesó que midieran corriente alterna y corriente continua en las fuentes también podemos medir los voltajes chicos ¿ya? también vamos a ir practicando porque todas estas sesiones todas estas sesiones tenemos práctica hoy día nos hemos demorado un poquito más porque he tenido que explicar cómo mover la perilla y todo y luego no se olviden ¿no? que estos tienes que apagarlo ¿eh? hasta off y ya hoy ya está apagado no dejes encendido tu multitester en el caso de este no tiene un botón para apagar miren pero ¿qué hago? posiciono esto hacia el off acá dice off a ver voy a cambiar otra vez ahorita ¿sí? pregunta yo había dejado en otra oposición en el off y no se habría malogrado nada ¿verdad? no solo se baja la batería ah ya lo había dejado en 500 claro por eso les explico no hay que dejarlo en otra posición porque si no se baja la batería y cuando ya lo quieres usar no lo puedes usar porque lo dejaste en otra posición ¿qué quiere decir? que consume corriente en off y acá miren estaba en on ahí está en on y lo voy a dejar en off ahí eso siempre chicos ¿ya? siempre y guardarlo en un lugar seguro miren esto a veces yo lo enrollo si no si tienes un buen espacio de preferencia no lo enrolles pero si no lo puedes enrollar ahí delicadamente ¿ya? así te va a durar por muchos años este en este caso también miren en este caso tiene para guardar las pinzas entonces en este caso yo lo guardaría así mira ahí 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 y acá también así miren cosa que quede ahí cuando saques la pinza la sacas así de este lado ven de este lado así porque si tú coges de este cable les diré que en este multitester que es este económico esto es bien bien delicado y se va a salir ¿si? se va a salir y para soldar se puede soldar pero ya te da complicaciones ¿ya? se puede soldar también pero es mejor que lo trates bien porque esta partecita de acá que estoy señalando con mi dedo índice es bien delicado esta parte ¿si? se va a salir con el uso claro que ya se sale ¿no? pero cuídalo bastante ¿si? cuiden bastante sus instrumentos de medición entonces vamos a ver acá lo que nos tocaría es tomar la lista pero antes me despido no se vayan voy a pausar la grabación nada más les mando un fuerte a todos cuídense mucho repasen el video midan baterías midan recuerden que corriente directa tiene polaridad en el caso de las fuentes posicionas la pinza negra en el cable negro y la pinza roja en cualquier otro color en caso de fuentes de poder aunque lo vamos a ver espere mejor que lo veamos nosotros pero por ahora mide baterías ¿no? mide pilas triple A doble A mide la batería de la de la computadora que es una serie 2032 y también puedes medir variando lógicamente el multitester variando en otro sector en voltaje de corriente alterna puedes medir precisamente la corriente alterna ¿no? puedes medir corriente alterna y corriente directa entonces ahí me despido chicos un fuerte abrazo no se vayan voy a tomar listo ¿no? ¿no? ¿no?